Música Música Hola, buenas noches Pues si, ya hemos llegado Hemos venido a salvaros de la crisis Y de vuestro amor a miedo hemos olfateado Y éramos tan fero que aprendimos a volar a los dos por la Porque nadie nos quería recoger en sus brazos Nacimos en el moligote Nuestra madre una culera Nuestro padre Blancarabá ¿Quién? Esa vez una nació un nuevo supernario En sus vuelos es un poco huevón Y hemos sido llamados el superculebrón Aplausos Música Diendo que la cosa está tan chunga Y que media paña está parada Tuve que buscarme un trabajito Para ganar un sobre sueldo Proteciendo este lugar Pero va a poder pagarme el trae, tuve que quitarme cuatro dientes Y en vez de cambiarlo por dinero, el carro de la conferencia me dejó Un pagaré para el mes siguiente Si tú tienes un problema y busca una solución, no dame a la policía, llama superpulero Si tú tienes un problema y busca una solución, no dame a la policía, llama superpulero Si por la mañana con la hera nos arranca el coche, si pierdes la llave y por la puerta no puedes dar Para cualquier robo no busques más, soy un justiciero, muy eficaz, pero ten en cuenta que malos tiempos son los que corren Si buscas dinero, si buscas dinero, mejor que llame a un barco que quiere, pienso a todo el mundo espero Fuego de ventilación, todo es calma, parece que está De repente, mis super oídos, una voz de alarma, fueron a cantar Y como ni que era una ansiedad, para quitarle un susto por error Yo me estoy acercando poco a poco, susurrando, me odía que relar un montón Na, 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 na Los razones no les vengan ni la comida, dime algo, no te calles, que si no me explicas no puedo hacer nada. Déjame tranquila, que soy guaseado, y sin batería me voy a quedar. El Guasap, recado en el Guasap, y el que lo haya inventado, que por la calle me va, como los zombis atorrao. El Guasap, el Guasap, tengo caso en el urlán, el Guasap, el Guasap, y yo sí, os sigo ligar. Para proteger al pueblo de los que salen todas las noches, me pongo mi trajecito y voy parando todos los coches. El otro día paré uno, y la caja era tan severa, que para ponerle el globo por poco echando la noche entera. En cuanto que vio mi enfado, y un poco de claridad, me dijo que tenía risa, que no llegaba a la conferencia. Una charla sofisticada sobre los problemas de la cor, sus repercusiones en la familia, el dinero y el corazón. Le pregunté quién la daba, y me contestó con Guasap, me la va a dar dibujo en el momento que yo tenía a mi casa. La regal, la comprobación, se ha acabado la presentación, con el lema de sus dedos carnavales. Si tiene un problema y busca una solución, no llame a la policía, no se despliegue. No llame a la policía, no se despliegue. No llame a la policía, no se despliegue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!